Este, el carca es nada más una idea, es una sensación, como la sensación cuando tenemos cuando tenemos un tren estacionado y un tren que va para acá, ¿se fijan? ¿qué pasa? Que ya va para allá, o sea, ¿correcto? Es una sensación, o sea, estamos identificados con aquello que no tiene realidad propia, sino que su realidad se le debe a la realidad misma. Muy bien, vamos a continuar, continuemos, lee por favor. Porque esta noción está presente, la persona dice, yo no desempeño ahora esta acción, lo cual no quiere decir que él o ella no desempeña acción alguna. Mientras que la persona tal vez no desempeñara ciertas acciones, siempre continúa realizando alguna u otra acción. Nadie puede permanecer, ni siquiera por un instante, sin llevar a cabo absolutamente ninguna acción, como lo vimos en el tercer capítulo. Por lo tanto, es imposible que alguien diga, yo no estoy actuando. Entonces, la idea de Akarta, o Akarma, estamos hablando aquí de algo, el ser, es absolutamente no actúa. Pero cuando dice, pues yo no actúo, entonces, bueno, de eso sí que no actúas, vas a estar actuando. ¿Por qué? Porque está la noción de Hacedor. Entonces, que alguien diga, como se ha visto allá en la India, muchas partes que las personas creen que, que creen que son muy espirituales porque... Horas, ¿saben qué? Días. Hasta lo veneran. Dijeron, tú no puedes ser sabio, ¿por qué? Mi mamá está andando a parir para abajo, este sí es sabio. Entonces, no quiere decir nada, el hecho de que te puedas estar dos, tres días, una semana, sentado, sin comer, y sin hacer nada. Porque estás haciendo algo, nadie puede, ¿qué estás haciendo? Nada, pues como que me estás haciendo, estás sentado. Estoy meditando. Estoy sin meditando. Esto es una acción. El ser no medita. Entonces, la persona puede estar funcionando como cualquiera, y tú no lo ves, sino que sabe que él no hace. Porque está identificado con qué? No con la forma, no con lo iluminado, sino que parte del factor iluminante que es el ser. Y eso, eso no se puede ver. No es una cosa que te pone en su hábito, o que te pone en su manera particular, hablar, lo que siento, lo que está... No tiene nada que ver con eso. Para darles un ejemplo. Resulta que, ya creo que el resultado es el cuento, pero lo voy a contar. Había un reino, la Yodia, que su rey era un hombre que tenía una gran sabiduría. Un hombre establecido en el ser. Y tenía un valor por las cosas espirituales. Sin embargo, era un hombre dinámico. Tenía a su ejército, la cosa, y tenía... Además, se llevaba a asuntos de estado y cosas así, ¿verdad? Ya ven lo que es muy rey, ¿verdad? Completamente. Es un ejecutivo. Y... Y además, pues, tiene mucho dinero. Tiene mucho poder. Hoy, Dios. Entonces, le llegó la noticia de que iba a pasar por ahí cerca del reino. Era un sabio, un vedantista, una persona que tenía... No, 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 no. Teníamos un andante de esas personas que... Que están renunciantes. Además, con su palito ahí, con una ollita para que ven... Que no hay nada más. Con un hombre de muchas sabidurías. O sea, versado, no solamente en las lecturas, Sino que además establecido en ese. Un hombre fantisísimo. Cuando supo que iba a pasar por ahí, Que le avisaron que iba a pasar por ahí unos kilómetros de ahí, Mandó un cortejo para que me invitaran. Que viniera a dar unas pláticas sobre Vedanta, Sobre los Spanish Shards en su corte. Y, pues, puso un salón bonito, ¿verdad? Para que llegaran ahí. Y anunció que venía ese señor para que... Había unas pláticas. Son Gita, Ñana y Egna, se llaman esos. Entonces, este... Pues el sabio este se vio. Además ya sabía de este... De este señor. Este rey. Y... No, pues... Él también le daba mucho gusto, ¿verdad? Porque, pues... Le daba muy bien. Se llegó el día de la plática. Entonces, se corrió la voz en toda la comarca. Y, pues, había muchos sadus. Sadus son como ermitaños. También gente renunciante. Que también traen su palito, ¿verdad? Y traen su... Y traen su... Nada más un taparabito, nada más. Y, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Y su bollita para comer. Se llama Lota. Pues resulta que... Este rey se llamaba Yanaka. Se llamaba el rey Yanaka. Pues resulta que Yanaka... Este... Hablaban de él los... Los ermitaños. Los estos, entre comillas... Este... San Yacines. Señaces. San Yacines. O sea, renunciantes. Monjes. Puedo decir que eran nada más ahí como anamalitos. Porque decían, ¿cómo puede ser ese nombre realizado? O sea, digamos, establecido en el ser. Y decían, mira, ¿no? Es el cuate de alberro padre que trae. Joyas por todas partes. Es un niño de tantos... Kilómetros cuadrados de terreno. Tiene sus tropas. Tiene sus lados. Tiene que... Y... Él recibe embajadores. Hacen fiestas. Y ya se salen a bailar. Y todas las cosas. ¿Cómo va a ser uno? Perú está que... Pues de todo lo que fueron porque sabían de este señor. Que era un sabio. Que venía a hablar. Sobre los Upanishads. Entonces llegó el momento. Entonces ya todos entraron al salón. Y el rey tenía todo arreglado. Pero estaba ocupado el rey. O para unos asuntos de Estado. Y llegó el sabio ese. Se sentó enfrente como de costumbre. Un poquito más larimita así. Un poquito más alto. Sentó. No sé. No sé nada. Entonces todos empezaron a chichar acá los... Entonces... ¿Este qué? ¿Por qué no sabía hablarlo? Luego de empezar a hablar. Pues... Bien. Estás preguntando al rey. Pues que como le va a dar de comer. Y le va a dar una buena cama. Dicen. Además de ser ese rey. Entonces ya empezaron a criticar también al maestro. Y después de que se ocupó Yanaka. Entonces ya entró. Me va a perdonar. Entiendes. Ya le dio perdón al maestro. Porque se iba... Lo estaba esperando. Se hubiera empezado ese. ¿No? Muy bien. Ya se sentó Yanaka al frente. En el piso como todos. Como estudiante. Así se consume. Me va a estar en el trono. En el piso. A los pies del maestro. Así es como se hace. Y me empezó su plática. Y... A desarrollar. El texto. Que estaban tocando. Y pues empezó. Y empezó. Y empezó. Y todos arrobados. ¿No? Porque era un hombre bueno para explicar. Y en eso. Empezaron los... Estos. Los sadhus acá. Los señacines. Empezaron. Tú, güey. Tú estás atrás. Tú, güey. ¿Quién sabe? Huele a humo. Huele a humo. Todos pasaron. Huele a humo. Y entonces. Y uno. Y dice. ¡Ay, mire! Se está quemando afuera. Y le pidieron la camarada. ¡Hijo! Y todos. Y entonces. ¿Sabes qué? Este. Ahí está vengo. Salió. Y se sale uno. Y el maestro. Hablando. Y Yanaka. Arrobados. Escuchando al maestro. Y ya vienen. Entran. Entran. Por decirlo así. Bien. Oye. Escuchando. Que estaba oyendo. Y aquellos empezaron a salir. Se escaullizó poco a poquito. Y salieron todos los autos. Salió. Y cuando salieron afuera. Al patio. Pues vieron que no estaba quemando nada. Entonces. Apenas los. Regresaron. Se escaullieron. Están del pared. Y se salieron. Y se van a sentar. Entonces el maestro. Se detuvo. A ver. Dice. ¿Qué? ¿Dónde fueron? ¿Qué pasó? Dice. Que se estaba quemando. Dice. Y bueno. ¿Qué? ¿Qué se quema? Dice. ¿Cómo que no? Dice. Uno tenía su taparabo extra. Y lo había dejado tendido ahí. Y tenía que se le fuera a quemar. El otro dejó su varita. El otro dejó su loca. Y se le fueron a la calle. Se le fueron a robar. O sea. Que todos tenían. Sus pertenencias. Se habían dejado afuera. Dice. Miren. Fíjense nada más. Ustedes critican. A ese señor. Porque anda activo. Dinámico. No hombre. Dinámico. Eficiente. Y no consideran que se ha establecido. Sin embargo. ¿De quién es este reino? ¿De quién es el dueño de todo esto? ¿De quién le pertenece? No. Pues a Yánata. Sin embargo. Yánata. Está calmado. Escuchando la enseñanza. Él también lo lió. Él también vio tal vez. Oye. ¿Qué pasaría? Pero más que nada. Estaba fijo en la enseñanza. O sea que. El estar. Fijo. En la verdad. Aquello que no cambia. Aquello que no puede quemarse. Aquello que no puede mojarse. Aquello que no puede agarrarse. Aquello que no puede asistir. ¿Qué es lo que estaba haciendo el maestro? Porque. Cuando no estaba hablando. Aquello que no era solamente para que. Para hablar. Sino que estaba conduciendo. Con sus palabras. Al individuo. A que viera la verdad de su ser. Entonces. Aquellas personas. Estaban tan preocupadas. Por sus pertenencias. Pero entonces. Lo que tenían. Y este señor. Que era. Que se supone que tenía. Que era dueño de todo. Estaba arrobado. Escuchando. Entonces. Eso demuestra. En cierta forma. Que dice que. El hábito no es algún que. El hecho de que una persona. Sea activa. Dinámica. Y eficiente. Y. Este. Eso no quiere decir. Que está alejada de ese ser. Inclusive. Por mucho tiempo. Se consideró que. Este. Más en los asentos. Aquí en Estados Unidos. En los 70. Que si eras una persona. Este. Ocupada. De traje y corbata. No podía ser espiritual. Tenía que andar. Desdañado. Con el pelo todo. No el pelo todo sucio. Sin bañarte. Haciendo descuidado. ¿Verdad? Haciendo. Haciendo. O sea. Esa era la idea. Pues. Porque vinieron muchos de allá. Muchos de esos saddos. Aquí. Vinieron muchos de allá. De India. Que no eran realmente saddos. Que no sabían. Y empezaron a traer esa onda. Entonces. La gente empezó a ganar. Inclusive. No solamente saddos. Saddos de allá. Sino también saddos de acá. De Latinoamérica. Por eso lo digo. Y pasó por esa experiencia. Entonces. Es muy importante ver. Que. No es. Que hagas o no hagas. Sino que. ¿De dónde partes? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿De dónde partes? Tú puedes levantar templos. Y comprar para esto. Y comprar para aquello. Pero ¿de dónde partes? Partes del ego. Partes de que a ver si te reconoce. Partes. Entonces. Entonces. Si hay una dimensión. Que estás funcionando. Pues ya haces cosas buenas. Hasta que puedes usar un hábito. Inclusive. Hasta una sotana. Inclusive. Sin embargo. El ego. Está. Fijo. Pero si la persona. Está establecida. Y su. Y su base es Cristo. Su base realmente es eso. Entonces. Puede hacer lo que sea. Y no lo hace. Por lo que le den. Y por lo que le digan. Y por lo que le aprecien. Si no. Porque está partiendo de la verdad. Hay una diferencia. Entonces. Las acciones. No son necesariamente. Las que se cuentan. Tanto. Sino de dónde partes. Y como nadie puede ver. A otra persona. De dónde parte. Porque tú. Uno puede saber. De dónde parto yo. ¿Cierto? Pero. ¿De quién puede saber. De dónde partes? Tú. Uno mismo. Ahora. Y si uno ve uno. Que uno está partiendo. No debe. Sin embargo. No puede uno. Bueno. Que partir de ahí. Porque fue el único que conoce. Entonces. Tal vez. Hay otra dimensión. En mí mismo. De la cual. Que yo pueda partir. Para que. Para que mis actos. Sean puros. Que los actos. Sean puros. Tal vez. No me los acepten. Pero yo sé que son puros. Son puros. ¿Por qué? Porque parten. De la verdad. De mi ser. Y no hay. Aquí no hay chanfle. Como decimos en México. O sea. La persona. Que es una carta. Que no se ha identificado. Con lo iluminado. Se ha identificado. Con lo que ilumina. Y no porque. No porque hace un esfuerzo. Para ello. No, no. Lo está establecido ahí. De ahí parte. Es como una mujer. No puede partir más que de mujer. Se puede decir de hombre. Lo que tú quieras. Pero si es femenina. Y sus hormonas están. Femeninas. No puede ser más que femenina. Y se puede decir de hombre. Y pasarla como hombre. Por mucho tiempo. Sin embargo. Parte femenina. ¿Correcto? No por la cuestión de la fisiológica. Sino porque es su naturaleza. Pues igualmente. La naturaleza del ser. De cada quien. Y es exactamente la misma. Se puede partir de vacío. O se puede partir de plenitud. O se puede partir de plenitud.